Hay una vitalidad, una fuerza de vida, una aceleración que se traduce en acción a través tuyo. Y como siempre y en todo momento, sólo hay un yo, esta expresión es única. Si la bloqueas, nunca se manifestará por ningún otro medio y se perderá. El mundo no la tendrá. No depende de ti determinar si es buena o no, ni si es mejor o peor que otras expresiones. Tu tarea es mantener el canal abierto. Martha Graham, considerada una de las pioneras de la danza moderna, expresó con mucha claridad la importancia de estar sintonizados con nuestra vitalidad y fuerza de vida. Mantenernos conectados con aquello que nos trasciende y que puede tomar muchos nombres. Espíritu, mente superior, Dios, absoluto. Al mismo tiempo y de manera sutil, remarca la importancia de mantenernos humildemente en el lugar que nos corresponde. Ser simplemente canales. Cuando nos juzgamos, nos menospreciamos o nos comparamos, cerramos la puerta a la expresión única de lo divino a través nuestro. ¿Qué paz da a descubrir que en lo más profundo de nosotros no somos nadie? Porque desde este nadie no hay necesidad de aparentar lo que no somos. Desde este vacío es cuando se puede manifestar el todo a través nuestro. Siguiendo la metáfora de Carlos Águila, no somos nada más que un agujero por donde se manifiesta, si lo permitimos, la existencia. Siguiendo la metáfora. P discussions, teniendo la metáfora a través de nuestras propias redes sociales. Siguiendo la metáfora. T babить fails. Pero para día mucho has tenido la ideao. Gracias.